En los últimos tiempos la política se ha convertido en un ámbito de discusión sobre su funcionalidad y a menudo la población, la ciudadanía, rehúe un poco la política. Y es una actividad imprescindible, pero que no goza, digamos, de lo mejor de las imágenes en los últimos años. Eso tiene que ver con el hecho de que cada vez más el ámbito político no es el ámbito donde se deciden las cuestiones principales. Las cuestiones principales se dirimen en el terreno de la economía y en el terreno de la economía se dirimen no en las administraciones económicas, sino en el mercado, digamos. Por lo tanto, la autoridad política tiene cada vez menos soberanía, menos centralidad y la centralidad de la toma de decisiones está en el ámbito del mercado. Esto ha debilitado hoy mucho la política porque genera, digamos, frustración, porque genera menos capacidad de acción, porque genera, digamos, a una ciudadanía cada vez más alejada de la política. Y según su criterio, ¿esta situación tiene comparación o es disímil entre los países americanos y los europeos? Yo creo que no es muy disímil, yo creo que tienen algunas cuestiones bastante parecidas. Evidentemente son contextos diferentes y la realidad política de acá y de allá no es la misma, pero yo creo que los planteamientos de fondo o los problemas o los retos de fondo son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque la dinámica global es la misma, es decir, todos estamos inmersos en un proceso globalizador desde hace un par de décadas, en un proceso, digamos, de laminado de los estados-nación, en un proceso de desregulación de la economía y todo esto influye en todas partes.